¿Listo? Y comenzamos la transmisión en Facebook también, Gerardo. ¿También? Ok, está bien eso. Buenas noches a todos, bienvenidos a este sexto webinar de la IAC Latinoamérica. Es un gusto que vayan llegando, vamos a tener unos minutos más para recibir a los que faltan. Mientras tanto, quienes estamos acá, que somos los líderes de Latinoamérica, mi nombre es Gerardo Silva, ahora vamos a ir presentando a cada una de las personas. Estoy viendo que sale solamente en cámara el que habla, no sé si es por mí, o si todos ven solamente a mí, o vemos a todos. Me gustaría verlos a todos. Bueno, bienvenidos. Pregunta de rigor, tiene que ver con cómo están, cómo están cada uno de los que están. Vamos a usar el chat para comunicarnos, este es un sistema webinar, así que vamos a usar el chat para que se comuniquen, y nos cuenten todos, quiénes son, qué hacen, para qué están acá, etc. Así que los invito a ir escribiendo y que se presenten y que nos compartan qué es lo que esperan de la reunión de hoy. Ok, ¿cómo estamos? Puedes compartir en el chat, yo de repente ahora veo que en esta pantalla no me acuerdo del chat, pero nos gustaría que se presenten, que escriban y que, bueno, que nos digan cómo llegan a este sexto webinar de la IAC, partiendo con nosotros todo lo que sienten y lo que quieran opinar. Este no es una serie de conferencias, este va a ser una conversación entre seis o siete coaches realmente representativos de la región, y ustedes a la par, todos opinamos y todos podemos decir lo que pensamos. Así que, ¿para qué estamos aquí? ¿Quiénes somos? Nombre de Apergibe e-mail, eso nos gustaría. Hemos comprometido que los participantes que están y eventualmente los que se han anotado, les vamos a mandar un booklet con una cantidad de información bastante interesante referida a lo que es la IAC, referida a lo que son las maestrías, referida a lo que es el próximo evento importante que tenemos por delante. También les vamos a pedir que ya vayan escribiendo en el chat, si se han preguntado alguna vez ¿para qué soy coach o para qué quiero ser coach? Este es el tema de la reunión de hoy y sabemos que una buena cantidad de los participantes de hoy han podido completar alguna respuesta y sobre eso vamos a hacer un comentario que vamos a, como introductorio, para que después cada uno de los testimonios y de los líderes que van a compartir puedan tenerlo en cuenta a la hora de conversar con cada uno de ustedes. Así que la consigna por ahora es esa, presentarse y escribir con toda tal libertad ¿para qué soy coach? o ¿para qué quiero ser coach? y si hay algún comentario de lo que esperan de la reunión también les invitamos a que lo hagan. Así que bienvenidos, estamos creando el futuro del coaching a través de la IAC estamos en el año del 16 aniversario de la IAC, están los capítulos representados de Latinoamérica vamos a hacer una rápida recorrida sobre lo que, a ver si está acá Ok, compromiso, es una palabra que quiero dejar reflejada, lo compartimos cada vez que estamos en cada uno de estos eventos es el compromiso de ustedes de haberse presentado, de estar acá es el compromiso de todos los coaches que trabajan para llevar adelante la visión de expandir el camino a las maestrías en el caso de la IAC empezamos ya hace unos cuantos meses hablando sobre en general lo que era la IAC luego estábamos, quisimos saber qué es lo que esperaban los coaches de la IAC todos estos webinars están grabados y los vamos a compartir en breve una página que va a tener todos los videos de los webinars anteriores luego pasamos a la mirada empoderada de las maestrías y fue una presentación muy interesante con una cantidad de testimonios donde ponemos el foco en cómo impactan las maestrías en nuestra vida y en nuestra vida profesional el último estuvo dedicado al cuarto a la diferencia entre ser coach o coach con el poder transformador de las maestrías el quinto y este es en el que estamos ahora es tú para qué quieres ser coach así que les agradecemos que vayan llegando y que estén presentándose y estén completando en el chat, esto es muy importante, esta pregunta si se han preguntado alguna vez para qué soy coach o para qué quiero ser coach vamos bien hasta acá solamente anticiparles que esto recién empieza porque ya el mes que viene vamos al sexto webinar de esta serie con un tema realmente interesante y potente coaching como modelo de negocios quiero decirles que estos webinars es un trabajo coordinado de todos los capítulos de Latinoamérica cada mes un capítulo coordina y organiza y es el host en este caso ha sido Nicaragua el mes que viene es Perú y en el orden de los presentadores vamos a ir viendo al líder de México, José Arán a la líder de Costa Rica, Betsy Martínez al líder de Uruguay, Gonzalo de la Canal y al líder de Venezuela, Juan Carlos Apablaza que han sido los cuatro webinars anteriores junto con este, con Roberto Brenes que es quien va a presentar un poco todo lo que viene hoy solamente sabemos que hay mucha gente que no está familiarizada con los que es la IAC IAC hoy en día es una red de capítulos que están en América, Asia y Europa creciendo y avanzando poderosamente en el contacto y en el servicio y en el apoyo a los coaches que están buscando un coaching de futuro un coaching basado en excelencia y básicamente en todos los países prácticamente de Latinoamérica y en el mundo uno puede contactar con coaches o con los capítulos que están armándose y creciendo esto es para tener un panorama y lo interesante de esto que la diferencia, por lo menos la propuesta de IAC es es la gente es la gente y los voluntarios que trabajan permanentemente y que trabajan en todo el mundo para llevar adelante la misión de la IAC ¿Qué quiero decir con esto? que hay un concepto que nosotros estamos manejando que es el concepto de familia una familia que está alrededor del mundo y esto es un poco el espíritu diferente el que queremos darle a esta etapa de la International Education of Coaching que en 16 años fundada por el que llamamos el padre del coaching Tomás Leona abre un camino diferente un camino, una opción diferente a la posibilidad de manejarse como coach y hoy lo vamos a compartir quiero poner foco con los líderes de capítulos de Latinoamérica y de alguna forma para no hacer una presentación muy extensa comparto con ustedes un poco estos estos mensajes que tienen que ver con el concepto básico de lo que IAC está trabajando hoy que es nuestra medida de la práctica de coaching es el estándar global más alto de más alto nivel para la maestría de coaching y esto es lo que en estos webinars y en el trabajo que se hace es lo que vamos a ir mostrando las razones por las cuales IAC es diferente a otras orientaciones todos trabajamos todas las organizaciones trabajamos por el estándar y por el bienestar del coaching y hay algunas diferencias obviamente que tienen que ver con la forma en que determinamos la excelencia o evaluamos la maestría del coaching y esto tiene que ver con el hecho de que para la IAC y establecido por Thomas Leonard los años de experiencia las horas de práctica la formación no determina la excelencia de un coach sino que lo determina tomando en cuenta su vida su historia su experiencia la forma en que muestra sus competencias esta es una de las grandes diferencias y a partir de ahí trabajamos en esta definición de que el coaching es un proceso de transformación y honramos como decimos antes la formación previa la educación y la vida y medimos el dominio de las maestrías a través de la práctica y la demostración de habilidades básicamente no lo quiero hacer muy largo van a recibir material cada uno que está acá van a recibir este material incluido dentro del libro que van a recibir y bueno nuestra comunidad nuestro equipo los capítulos de IAC y los voluntarios es una familia de valores globales IAC pone de manifiesto y realmente el tema de los valores indicados el aprendizaje permanente la innovación y el cambio la diversidad y la inclusión la apertura y la transparencia la abundancia de pensamientos la confianza y la integridad y los altos estándares éticos son los pilares de la IAC y como queremos manifestar y lo hacemos en los avisos es una familia global que está al servicio del desarrollo de la profesión personal profesional y comunitario obviamente que estos estos webinars son una forma de hacer conocer la IAC y de invitar a los coaches a sumarse a los capítulos sumarse como miembro ser parte de la organización y poder juntos crear un poco el futuro del coaching que es también otro de los conceptos con los que trabajamos estamos acá con esta definición del hogar donde las maestrías del coaching viven es una de las cosas que hoy vamos a ver es como cada uno de los coaches incorpora las maestrías no solamente como una competencia de lo que tengo que hacer sino como una forma de vida dicho esto simplemente recordar o comentar que este año tenemos el congreso IAC de Barcelona 2019 es el 8 y el 9 de noviembre todos los coaches están invitados es una una conferencia global una experiencia de aprendizaje permanente van a recibir en el material el desarrollo y toda la información necesaria y obviamente incluye la posibilidad y esto es un plus interesante la posibilidad de que quienes se anoten por el mismo precio del congreso reciben un año de membresía sin cargo para ir para complementar esa experiencia y para vivir un año junto a la IAC hasta que vamos bien quiero reconocer a los líderes algunos de los cuales están con nosotros esto esto es un trabajo de mucha gente líderes y equipos de cada uno de los capítulos de Costa Rica Ecuador España México Nicaragua Perú Chile Venezuela Puerto Rico España Panamá Texas Brasil y el soporte de nuestra responsable de membership que es Jordina González que también debe estar presente bueno trabajamos en cada uno de los líderes con sus propios equipos para llevar adelante este proceso y realmente es un desafío al que le invitamos a todos los que están presentes a todos los que sean quieran ser miembros o quieran ser voluntarios a desarrollar su carrera de liderazgo porque de eso se trata trabajar en una organización hoy tenemos esto solamente para ver un dato lo interesante es que la mayoría de las personas que sean inscritos no son miembros y les interesa ser miembros y evidentemente esto implica que es el alto interés como va incrementándose el interés de todo el trabajo que está haciendo IAC en esta etapa y bueno para eso están estos estos webinars ¿qué es lo que vamos a ver? vamos a ver justamente la idea de por qué soy coach y quise ser coach y cómo impactó en alguna área de mi vida el coaching y las maestrías y esto lo vamos a ver donde cada uno de los oradores va a trabajar desde algún ángulo desde lo personal desde lo familiar desde lo laboral y desde lo social yo voy a ser breve y de alguna forma creo que vale la pena compartir en mi caso el tema del ser coach ha sido o el descubrimiento del coaching que ha sido el resultado de un largo proceso ha sido justamente un antes y un después fue una forma distinta de observar una forma distinta de mirar mirarme yo y mirar al mundo fue una forma de entender y fue canalizar mi deseo de servicio y diría que en la búsqueda después de haber transitado los distintos años las distintas organizaciones y los distintos enfoques no voy a decir que haya una mejor que otra voy a decir que en este momento para los que el coaching ahora está está destinado siento que en IAC podemos desarrollar podemos pensar con una libertad con una frescura y con una posibilidad de hacer con una flexibilidad que hace falta hoy para desarrollar la profesión y es en ese espacio en el que creo que me siento me siento cómodo quiero simplemente también agregar que si yo tuviera que decir para qué soy coach o en la mayor parte del tiempo cuál ha sido el enfoque más allá de trabajar en el coaching personal que hay muchos años de desarrollo en el coaching personal llamo yo el desarrollo de la profesión o el coaching social una de las cosas que a mí me ha movido y cuando trabajo con las personas cuando cuando trabajo con los coaches y trabajo también con la idea de promover la profesión esto es lo que a mí el coaching me permite saber que es una herramienta que estoy compartiendo con el resto de las personas estoy promoviendo la profesión y desde la promoción de la profesión he trabajado en el desarrollo de comunidades en el desarrollo de capítulos y organizaciones buscando llevar el poder del coaching hacia adelante como una posibilidad de realización para todos es decir no está acá la imagen pero siempre hago la analogía cuando Steve Jobs en algún momento dado pensó hace 30 años en un coach en una persona en una computadora perdón nadie se hubiera imaginado que hoy todos tenemos una computadora en la mano y con esa misma analogía la visión es una persona un coach donde de alguna forma haya esta posibilidad de tener la capacidad de poder trabajar asistir colaborar sumar y ahora vamos a ver los verbos que se utilizan en lo que el coaching provee a la humanidad de alguna forma ¿no? Los posibles caminos para aprovechar el coaching habitualmente eran usarlo para las habilidades de la vida diaria me formaba para eventualmente porque me comía la curiosidad usarlo para mi profesión y sumarlo a mi rol de ejecutivo a mi negocio o convertirme en coach profesional global credencializado para asistir a otros alcanzar su potencial y que te paguen por ello dentro de estas tres variantes totalmente válidas todas suman a un cambio en la vida personal y en la de los demás y es una lección libre cuál es el fútbol que uno quiera dicho esto interesante es que las palabras que más fuertemente surgieron dentro de las 150 personas que pudieron responder a para qué están acá y ahora vamos a ver el chat porque no lo vi alguien lo está mirando y nos va a hacer un comentario fueron la palabra ayudar contribuir apoyar gestionarme transformar acompañar y expandir esto desde el punto de vista de los verbos desde el punto de vista de las conclusiones o del resumen que uno podría mencionar las palabras que más surgieron es un apoyo un acompañamiento para el autodesarrollo una transformación una herramienta para el cambio un crecimiento personal conocimiento y formación identificar y canalizar los talentos de terceros generar la mejor decisión obtención de los mejores resultados formar líderes de procesos maximizar las destrezas positivas alcanzar objetivos de modo feliz esto es como un resumen obviamente de lo que ha surgido vamos a ver cómo suma lo que va a aparecer identificar y canalizar los talentos de terceros generar la decisión de obtener mejores resultados bueno esta es la repetición de la segunda de la segunda plástica la otra parte es aplicado a qué aplicado a sí mismo aplicado a un tercero en una situación personal en una organización productiva en una empresa ante una comunidad o ante un grupo social determinado para poder tener herramientas de crecimiento personal que permitan ser aplicadas de forma eficaz sostenible en equilibrio y feliz según el entorno correspondiente atravesando los procesos de cambio necesarios para llegar a un buen puerto seguro confiable y confortable una interpretación de toda esta información que ahora vamos a ir desgranando y que cada uno va a poder darle su visión y verlo también en la práctica porque de esto se trata bueno dicho esto sin más quisiera solamente agradecerles a todos los que están acá a los que están llegando ahora veré cuando salga la presentación quienes están a la gente a los colegas a la gente que realmente se ha unido a esto vamos a tener una serie de presentaciones y de puntos de vistas donde arranca el coordinador de este evento que es José Brenes líder del capítulo de Nicaragua vamos a pedirles a ustedes el registro de las opiniones y luego vamos a tener los testimonios en el orden en que fueron dados los webinars en estos meses de José Arán Calona líder del capítulo de México Betsy Martínez líder de Costa Rica Gonzalo de la Canal líder del capítulo de Uruguay Juan Carlos Zapra Blasa líder del capítulo de Venezuela y cada dos personas van a haber preguntas y Niurk Arevalo que va a ser la que va a coordinar nuestro próximo webinar líder del capítulo de IAC Perú y preguntas cierres y conclusiones Bueno creo que es hora de hasta acá hasta acá llegamos con esta primera introducción y con esta primera parte a ver cómo estamos con el chat bienvenida a quienes se han sumado ahora podemos abrir la pantalla al conjunto a todos yo estoy viendo solamente lo que está saliendo me gustaría que que todos estuvieran en pantalla pues eso esta es la idea bien ahora sí este 51 espectadores buenísimo 59 59 59 59 tenés razón bueno un gusto Roberto te paso la palabra y vamos a ir viendo los comentarios del chat y así vamos a ir matizando y después seguir con la agenda como está propuesta claro que sí muchas gracias Gerardo y muchas gracias a todos los líderes de los capítulos de América Latina que hacen posible que este evento sea realidad y muchas gracias a todos los que están presentes este es un evento que trata de como decía Bexy dejar elementos claves determinantes que el lenguaje popular podríamos decir que también lo usamos acá en Nicaragua la carnita de cómo la experiencia desde diferentes ángulos de la vida nos deja el tema del coaching al final desde el punto de vista profesional personal o familiar organizacional todo nos regresa al tema del ser las organizaciones están compuestas de seres vivos las organizaciones son seres vivos y cuando hablamos del tema del coaching profesional del coaching ejecutivo del business coaching estamos hablando llegamos siempre al ser y eso me llevaba al tema de en este mundo volátil incierto complejo y ambivo que está de moda en un entorno vica y en un entorno donde las multigeneraciones están trabajando juntas el coaching aparece como una competencia obligada por temas de liderazgo alguien podría apagar ahí el micrófono Michael identifica porque hay un ruido el coaching se hace una competencia obligada en términos de liderazgo y en este proceso el compartir mi experiencia acompañando empresas y organizaciones estás viendo un tema organizacional estás viendo un tema ejecutivo profesional pero regresas al ser regresas al ser regresas a qué está realmente dentro de esa persona que puede hacer que eleve su nivel de conciencia y eso le permita cambiar las creencias los paradigmas y abrir su mente a las posibilidades en este entorno vica y en este entorno multigeneracional la maestría que todas las maestrías en realidad haciendo una analogía las maestrías te pueden servir para crear un modelo de liderazgo en realidad son un modelo de liderazgo y la primera maestría para mí es una de las más poderosas si sos un líder tanto si sos un coach y cuando sos coachee también que establecer y mantener una relación de confianza algo clave y determinante en el mundo y contexto complejo de las organizaciones en los retos y desafíos que tienen los nuevos líderes con los centenials y los millennials el establecer una relación de confianza que te facilita un proceso de poder entender realmente a las personas entender el ser más allá de las competencias llamadas duras desde mi punto de vista la competencia dura es la competencia blanda entonces el aporte o la experiencia que me ha dejado este tema del coaching con las maestrías de la IAC es el coaching es una competencia obligada para temas de autoliderazgo y de liderazgo y esta primera maestría de establecer y mantener una relación de confianza se convierte en la base de las relaciones del futuro de las organizaciones porque estamos en un mundo que se digitaliza a la velocidad de la luz y donde los nuevos contextos y paradigmas giran siempre alrededor del ser las maestrías te permiten conectarte con ese ser como coach como coachee y se convierten en un elemento determinante y necesario para el tema de liderazgo con esa con ese aporte dejo paso la palabra para mi estimado José Ángel Arán que nos va a dar un enfoque de su experiencia del tema del como el coaching y la maestría han impactado en un área de su vida así que José te dejo la palabra hola hola como están este muchísimo muchas gracias Roberto muchas gracias por organizar esta esta webinar que ahora le toca a IAC Nicaragua que Roberto con mucho liderazgo dirige gracias Gerardo por liderazgo que estás mostrando como coordinador de los capítulos de América Latina y bueno pues mucho éxito a Niurka y a Pedro porque les toca la siguiente en Perú seguramente les va a ir muy muy bien yo soy José Ángel Arán y soy líder me ha tocado el gran compromiso de la responsabilidad de liderar el capítulo en México con muchos desafíos con mucho con mucho con mucho ímpetu y con un gran equipo de coaches profesionales hombres y mujeres que están acompañándome en esta en esta gran en este gran desafío en esta gran misión de llevar a la IAC a todas partes del mundo desde el punto de vista bueno porque soy coach o para qué soy coach hay tres cosas que a mí el coaching me ha dado y son estos tres valores que de alguna manera seguramente muchos o todos estaremos de acuerdo en este ser hacer y tener porque si bien es cierto el mundo está hablando mucho del tener y no estoy en contra del tener el tener dinero el tener una casa el tener un cuerpo ideal tener salud son cosas muy merecibles para cualquier ser humano de repente el mundo nos está vendiendo que solo eso es lo más importante y el coaching si bien es cierto habla del tener porque se traduce en los objetivos que tiene un coach y que tiene un cliente empieza desde lo más profundo del ser y es ahí donde el coaching a mí me llenó me llenó el ojo me llenó la mente me llenó el corazón y me ha llenado mi vida porque el coaching para ti que quieres ser coach o ya eres coach desde mi punto de vista el coaching es un estilo de vida porque cuando tú conoces las nueve maestrías una persona un coach un ser humano que no tiene las nueve maestrías incrustadas en su vida difícilmente va a poder ayudar a otra persona otro ser humano a que también viva las maestrías en su vida entonces pues para mí el coaching no solo es una profesión no solo ha sido un modo de vida sino ha sido precisamente un estilo de vida que me ha llevado que me ha llevado concretamente a vivir las nueve maestrías cada vez en más elevación a mi vida porque no somos perfectos yo no soy perfecto y cada vez busco vivir me dieron diez minutos entonces voy a voy a ser muy respetuoso del tiempo y voy a hablar de lo que yo he hecho como coach en esas experiencias con coachees que he tenido y el impacto que yo he visto que han tenido estos coachees con las sesiones de coaching que bueno yo humildemente imparto debo decir una cosa en la IAC tenemos algo que es muy importante el cliente es el centro nunca en la IAC por lo menos si lo pensamos el coach es el centro de pronto cuando hay coach gurús cuando hay coach que quieren enseñar todo yo dudo mucho de ese tipo de coaching más bien yo creo que el coach simplemente es un espejo es un medio es un escucha es un observa es un cuestionador pregunta cosas pero al final del día el coachee es quien saca los resultados es quien llega a las metas es quien tiene el potencial es quien tiene esas respuestas en su vida que es precisamente la vida que perfectamente se merece y quiero clarificar muchas cosas y no voy a hablar de las nueve maestrías porque sería mucho voy a hablar de las tres favoritas mías y las que estoy desarrollando en este momento porque me estoy comprometiendo conmigo mismo a desarrollar esas en este momento y son las de percibir afirmar a expandir el potencial del cliente maestría dos voy a hablar rápidamente de ayudar al cliente a mantener propósitos y la ocho que es hacer surgir posibilidades y estaba yo con una coachee el día de ayer y de repente ella me empezó a contar su historia del pasado la dejé hablar necesitaba ella desahogarse pero desde mi punto de vista el coaching no es quiebre el coaching es presente y el coaching es presente es el futuro y cuando me estaba contando esa historia tal vez un poco triste me decía pero yo sé que soy visionaria y soy disciplinada y en ese momento hice una pequeña interrupción y le dije oye cuéntame cómo con esa historia ese ser visionario y esa disciplina que tienes te va a ayudar hoy a enfrentar el reto que tienes y ahí es donde la traje al presente y ahí es donde 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 le hice ver el potencial que tenía o que tienen esos dos recursos porque precisamente el desarrollo del potencial de cualquier ser humano tuyo y mío en este caso de un cliente está en que yo como espejo le quiero acompañar a que él o ella descubra su potencial descubra que tiene recursos y esa es la maestría desde mi punto de vista de desarrollar ese potencial y después voy a seguir poniendo el ejemplo de esta sesión platicando ya me empecé a platicar de su mente yo le hice una pregunta muy sencilla porque resulta que muchas preguntas poderosas son sencillas no tan rebuscadas cuál es la mejor pregunta cuál es la mejor pregunta poderosa que le puede hacer a un cliente en el momento de la sesión la que te surca de tu intuición y de la conexión con tu cliente es la mejor pregunta no podía decirte cuál X o Y pero en ese momento cuando ella me empezó a contar su meta yo le dije oye y cuando logres porque estoy seguro en ese cuando logres esa meta ¿qué va a representar para ti? ¿qué va a significar para tu vida? y ella me contestó va a significar tranquilidad y le dije y cuando logres esa tranquilidad ¿qué va a significar para tu vida? y me contestó voy a tener paz y cuando logres esa paz esa paz ¿qué va a significar? y por último me dijo voy a sentir que estoy trascendiendo en la vida de los demás y eso para mí es la maestría número 7 que es descubrir propósitos claros en torno a un objetivo porque cuando el objetivo está basado en propósitos que van más allá de solo el objetivo entonces el coachee el cliente tú y yo podemos tener unas bases muy sólidas de lo que vamos a lograr maestría 7 ayudar al cliente a mantener propósitos claros y por supuesto las posibilidades y después de la última ya casi al final de la sesión cuando ella definió muy bien sus propósitos claros se dio cuenta porque ella se dio cuenta coaching para mí es un proceso de darme cuenta y después de eso le pregunté muy bien y con todo eso cuál sería el primer paso lógico que vas a hacer en estos días para lograr esa meta basada en esos propósitos que ya tienes ella se quedó callada porque en coaching por lo menos así lo vemos en la IAC el silencio es sagrado se quedó unos segundos pensando y me dijo muy bien pues a partir del día de mañana voy a comenzar a hacer mis propuestas de negocio y voy a llamarle a dos clientes que nunca les he llamado por miedo y ahí está la maestría número 8 que es hacer surgir posibilidades cuando uno hace surgir posibilidades cuando tú y yo tenemos posibilidades cuando pensamos que ya hemos intentado todo y que ya nada más se podía hacer surge la magia coaching no es magia pero coaching hace que surja la magia que tiene el coach y que tiene el cliente dentro de sus recursos que ya son mágicos dentro de sus propósitos que generan chispas en el mundo y dentro de esas posibilidades que le van a ir llevando poco a poco a sus a sus metas esa es mi experiencia como el coach IAC es una persona que sabe que el cliente es la estrella que el cliente es el que brilla nosotros desaparecemos incluso del proceso en esos silencios en esas preguntas y que el coach tiene todo para lograr las metas que se está proponiendo porque tu trabajo mi trabajo como coach o como persona que se está formando como coach o como persona que quiere formarse como coach nuestro trabajo entre otras cosas es creer que el cliente lo va a lograr si tu no crees que un cliente lo va a lograr yo te pediría no le des coach porque entonces estás haciéndole perder su tiempo su dinero y lo más importante es su vida pero si mi trabajo es creer en el potencial de mi cliente ahora mi trabajo también es acompañarle a que él descubra su potencial a que descubra sus propósitos a que descubra las posibilidades y evidentemente acompañado de otras maestrías como la nueva que genere a que genere recursos que le soporten ese camino hacia sus hacia sus metas y ese es el trabajo como coach todo esto lo he aplicado en el tema organizacional en el tema familiar y hoy como compromiso personal lo estoy empezando a aplicar a mis hijos José Pablo es un niño autista al que le ha costado mucho trabajo escribir y me estoy sentando con él a que él abra sus posibilidades a que descubra sus propósitos a que se ponga alternativas para empezar a escribir y que creen ayer empezó a escribir palabras y en eso yo estoy muy contento porque las maestrías no nada más es para hacer negocio con el coaching sino también para aplicarlas a tu vida para aplicarlas en tu familia en los negocios entonces estoy seguro que como dice bien Gerardo Silber nos dijo al rato el mundo será mejor porque todos juntos podemos más es lo que yo quería compartirles me queda un minuto en este minuto agradecerles Roberto Juan Carlos Gonzalo Betsy Mike Nur que hay todos los líderes que no pudieron estar acá esta gran oportunidad a todos los presentes que bueno que te quieres formar como coach que bueno que te estás formando como coach si eres coach dale con todo con mucha ética y con mucho impetu si no más quiero invitarles en mis últimos 38 segundos va a haber tres eventos en México Puebla 31 de octubre evento presencial que se va a transmitir online ya después pasaremos fechas mediante los grupos 28 de noviembre va a ser en Querétaro y 30 de enero 2020 va a ser en la Ciudad de México eventos presenciales si eres de México y vives en esos lugares te vamos a invitar para que conozcas la IACER va a haber un taller que va a dar Luis Pisa acerca de las maestrías lo vamos a transmitir online en Face Live y va a estar maravilloso muchas gracias que Dios les bendiga éxito pleno misión cumplida 10 minutos muchas gracias muchas gracias José Ángel bueno les cedemos la palabra en la de Puebla va a estar Gonzalo de la canal online bien Gonzalo gracias ok gracias gracias por tu entusiasmo como siempre que es el reflejo de cómo fluyen las maestrías y tenemos una propuesta novedosa interesante que apunta hacia romper paradigmas organizacionales con Vexi Martínez hagan sus preguntas que después de la presentación de la intervención de Vexi vamos a tener un espacio para responder dudas y preguntas sobre todo lo que ha pasado hasta el momento así que dejamos a Vexi que nos dé una propuesta poderosa gracias muy contenta de estar aquí en la gran familia IACER y saber que se nos van uniendo cada día más y más entusiastas del coaching una de las cosas más maravillosas que la IACER ha aportado a mi vida es pensar que esta posibilidad de transformación humana a través de la metodología del coaching a través de la herramienta del coaching pueda ser percibida como una gran villa así lo decía Thomas Leonard y yo me yo le yo me identifiqué tanto imaginarme una gran villa de seres humanos compartiendo creciendo y transformando sus vidas y hablando de transformaciones de vidas yo creo que no se puede ser un buen coach si no has trabajado y si no continúas trabajando a lo interno no puedes llevar hacia afuera lo que no has desarrollado adentro entonces para qué para qué yo entré en el mundo del coaching cuando Nicaragua lanzó esta pregunta como un gran reto me tomé mis minutos y me hizo reflexionar mucho sobre algo que quiero compartir con ustedes y luego quiero compartir lo que esto ha permitido que yo pueda contribuir la vida la vida definitivamente es un recurso ¿no? es el recurso de estar vivos y somos nosotros los seres humanos los que realmente usamos ese recurso para perseguir algo llámale felicidad llámale propósito llámale algo que Freddy Kaufman en el liderazgo consciente le llama el propósito magnánime y de alma grande significa tener un propósito magnánime los de alma pequeña serían los pusilánimes y ese propósito grande se alcanza cuando no es personal no es que lo que buscas es para ti lo que buscas es para el mundo y estamos llegando a una era hoy día exponencial una era de la cuarta revolución en donde lo que no se puede contribuir a una mayor humanidad al ecosistema empresas o profesionales estamos destinados prácticamente a desaparecer el mundo está abierto a la colaboración el mundo está abierto a esa expansión ¿qué fue entonces lo que me pasó y para qué quise ser coach? porque yo era una de esas líderes en las organizaciones que ganaba sus bonos que lograba sus resultados organizacionales muy bien vendidos al estilo de las organizaciones pero realmente yo no tenía brillo en los ojos yo estaba en esa búsqueda de la conquista por ese trofeo por ese bono por ese éxito porque está muy bien vendido y así es como el mundo capitalista funciona desde la ser y yo llegué a llamarle eso lo que hoy día doy en algunas de mis conferencias como el liderazgo zombie realmente trituraba sangre triturábamos sangre por lograr el resultado y es algo de lo que mucho también empecé a ver en el mundo de las organizaciones y dice un refrán que si quieres ver el mundo de la forma en que quieres verlo tienes que construirlo yo no puedo ver cómo se verá el futuro mucho menos en este mundo vica como decía Roberto pero lo que sí puedo estar segura es que puedo ser responsable de cómo quisiera construirlo y yo creo que desde ahí empieza la gran la gran digámosle el gran crecimiento de cada uno de nosotros los coaches cómo cambió la mirada mía definitivamente es de ver ese futuro de una forma en que yo realmente quería quería construirlo y cuando me di cuenta no era la única que yo tenía ese ese liderazgo zombie ni era la única que no tenía brillo en los ojos y fue un detonante en mi vida el poder contribuir en ese gran para qué en ese propósito magnánimo y lo que no me imaginé al querer contribuir a cambiar esa mirada en las organizaciones y en los líderes que es el área donde yo me dedico lo que nunca imaginé es que ahí iba a encontrar el propósito que ahí iba a encontrar la gran razón lo que los japoneses llaman en ese ikigai cuando convergen las cuatro factores entre lo que haces para lo que te pagan entre la pasión lo que te mueve entre la vocación que es aquello que realmente te nace del corazón naciste para esto y entre la misión el propósito de cumplirlo ¿no? y ahora las maestrías cuando yo me encuentro en la ruta con las maestrías pues claro que me alinearon completamente ahora sí que los planetas se alineaban porque en esa búsqueda de felicidad de recuperar ese brillo en los ojos y de contribuir a esa razón de ser convergiendo mi pasión mi vocación mi profesión y mi misión es cuando me encuentro con las maestrías y por primera vez entonces tengo una posibilidad de poder tener una ruta de acción y no hacerlo tan tan ósmosis porque el coaching no es por ósmosis que se da tiene que tener un método tiene que tener algunos parámetros en donde podamos funcionar dentro de de una de una intervención o de un acompañamiento ¿cuáles fueron las maestrías que realmente vinieron a sorprenderme maravillosamente de las que más me han cautivado? y es cómo cómo apoyar a establecer la maestría 7 cómo apoyar a establecer propósitos claros que los propósitos claros no son los resultados en las organizaciones eso viene por default cuando un ser humano persigue solamente un número se convierte en un liderazgo muy zombie muy automático muy sin razón de ser no convergen esas cuatro factores que le dan el alma grande esa 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 visión magnánimo que es la que te acerca a la felicidad cómo construir esa razón esos resultados a través de un propósito fue ahí cuando definitivamente creo yo que el coaching después de la tecnología quizás me equivoque con algunos apreciados colegas que tienen especialidades en otras cosas pero creo que después de la tecnología todo lo que tenga que ver con el desarrollo humano es lo que nos está manteniendo en constante cambio en constante evolución y el coaching está dentro de esta lista la maestría de poder apoyar a establecer esos propósitos claros es realmente cuando ese coach puede haber encontrado su propósito tú no puedes dirigir o guiar o acompañar a alguien cuando tú mismo eres un alma a la deriva como una veleta en donde no sabes ni por qué estás aquí ahora hay un entendimiento de que podemos estar en la vida trabajando solo por dinero y eso no tiene nada de malo hay personas en este momento que eso es su única opción hay otro entendimiento que estamos por carrera quiero crecer en esta línea de carrera tampoco tiene nada de la mano crecer en tu línea de carrera y hay otro entendimiento del job de la creación de trabajos exitosos que es estoy aquí por vocación el poder llegar a trabajar en el turrama por una vocación por ese gran propósito utilizando la vida como recurso solamente como un recurso para hacerlo es lo que te permite realmente encontrar ese ikigai yo trabajo organizaciones transformándolas en organizaciones positivas creo que el mundo está destinado a tener lo que hoy se conoce como el triple balance ese triple balance es ni más ni menos lo que este autor este John L. Kitton John L. Kitton escribió un libro que se llama el triple la triple línea de fondo traducido al español es la triple línea de fondo todo suma John es un inglés autor de una investigación que propone la forma de alcanzar negocios el mundo está bastante desgastado bastante convulso bastante volátil como para complicarlo más el triple balance consiste en que y ahí es donde el coaching entra como un como un eje transversal fantástico a trabajarlo a través de las maestrías a través de hacer surgir posibilidades a través de poder expresar lo que se vive desde la emocionalidad desde la vulnerabilidad desde el saber ser ese triple balance es trabajar en los tres ejes trabajar el capital social en las organizaciones las personas importan el desarrollo inclusivo por ejemplo la equidad trabajar el medio ambiente el planeta importa cómo podemos hacer de este mundo que se conserve y el tercer eje trabajar el retorno del capital y aquí es donde se conoce esto como las tres P's people planet y profit si lográramos hacer negocios con esa tridimensión estaríamos realmente alcanzando la maestría del saber hacer coaching basado en eso es que creo yo que tenemos una gran oportunidad del área del coaching de transformarnos para transformar ese mundo que realmente queremos ver no es una tarea fácil porque el ser humano es complejo pero quizás estamos volcando la mirada solamente hacia el logro y no hacia la satisfacción y el disfrute y una de las cosas que más me ha llevado a mí las maestrías de la IAC a clarificar y a poder aprender a expresar como ser humano es a ese permiso de ser vulnerable a ese permiso de poder entenderme de poder sentir miedo de poder fracasar y volver a levantarme y que no está prohibido fracasar y eso es lo que el mundo de las organizaciones no se lo permiten es una carrera contra el reloj quizás va siendo tiempo que nosotros a través del coaching podamos apoyar a seres humanos a mirar menos el reloj y a mirar más la brújula porque la brújula me pone en ruta a mi propósito el reloj me pone en ruta a mi a mi ataque cardiovascular a mi pastilla contra la presión a mi competencia a mi ego a mi desviación hacia el propósito en cambio la brújula nos podría llevar más enfocado hacia lo que nos da sostenibilidad el triple balance lo que persigue justamente es eso empresas más sostenibles seres humanos más felices más responsables y yo creo que el mundo necesita sostenibilidad a esto yo le he llamado para irme despidiendo de mi tiempo las organizaciones extraordinarias O-E-X y lo he tomado prestado de la cuarta revolución que dice que las organizaciones son organizaciones exponenciales y están muy preocupadas por ser exponenciales ante el nuevo mundo yo quisiera ver organizaciones más extraordinarias y no tan exponenciales como pareciera ser aquí tenemos las maestrías y aquí tenemos una oportunidad de impactar el mundo gracias Muchas gracias Bexy y definitivamente que se puede sentir como el coaching eleva tu nivel de conciencia y te hace trascender romper paradigmas creencias limitantes y encontrar posibilidades y encontrar ese propósito y vivirlo de una forma estructurada como decía Bexy una estructura que facilita las nueve maestrías que te lleva de la mano desde tener un momento de claridez de clarificarte y encontrar un mundo de posibilidades que se aterriza así que teníamos una pregunta vamos a ver a ver a ver aquí la teníamos era ¿Cómo se lleva el coaching en lo social? ¿Cómo se lleva el coaching en lo social? Quería identificar quién lo había mencionado Erika Flores Erika Flores ¿Cómo se lleva el coaching en lo social? Gonzalo ¿Te apuntas? El coaching se lleva en todos lados primero se lleva en uno mismo y después se lo puede llevar hacia donde quieras trabajarlo no importa si es con un fin social si es con un fin empresarial o con un fin personal el coaching es coaching es simplemente generar ese espacio de consulta para generar conciencia sobre un tema que antes no se había puesto la mirada y para ser más específico en lo social actualmente en Uruguay estamos trabajando con Social Lab por ejemplo haciendo coaching a quienes están trabajando con proyectos sociales estamos en la primera etapa que es Social Lab a nivel de quienes están trabajando en Social Lab coacheando al equipo para después seguir coacheando a los equipos y coacheando a las personas que están dentro de esa función social de cada proyecto que incuba Social Lab esa es una manera también el coaching social está por medio de la educación y ahí Gerardo creo que tiene más para contar que es otra manera de llegar con el coaching dentro de la educación a generar mayor conciencia en el plano social yo quisiera aportar ahí Roberto desde el coaching social creo que la gran oportunidad que tenemos definitivamente es que es un coaching relacionado al bienestar de las personas es un coaching relacionado hacia no nos confundamos no es el life coaching no es el coaching de vida que esa es otra rama totalmente del coaching el coaching social es un enfoque a buscar la equidad a buscar la prosperidad a buscar el bienestar y creo que es algo de lo que tiene desgastado mucho al ser humano y al mundo de las organizaciones es una manera de hacer negocios es una manera de enfrentar la vida diferente el servicio yo creo que cada vez hace más falta tomar conciencia del poder que tenemos todos los coaches para intervenir para cambiar la forma de observar estamos en un mundo muy complicado donde las diferencias los conflictos las discusiones el pensar diferente que es una condición humana es exacerbada al punto en que discutimos y peleamos y queremos tener la razón y creo que una de las cuestiones es que cuando sentimos que somos coach podemos intervenir como decía Gonzalo en toda oportunidad en la que podemos plantear una inquietud una pregunta un cambio una forma diferente de observar para cambiar los paradigmas que realmente hacen que la sociedad se esté complicando cada vez más en todas partes desde el punto de vista de la educación ni hablar que aplicar el coaching en la educación es uno de para mí los objetivos más importantes que podríamos tener los coaches en común si tuviéramos que elegir un área sería la educación donde una mirada del coaching con la observación de la mediación del manejo de conflictos de cambio de observador de las distinciones lingüísticas del manejo emocional hay un montón digamos de cosas que el coaching aporta de hecho hace un par de años estamos promoviendo el coaching educativo bajo la la experiencia digamos no improvisada sino de una de las personas que más sabe de esto en la Argentina ha estado 20 años trabajando aplicando el coaching autológico a la educación y creo que es una referencia para no hablar de la teoría sino de la práctica que es este pelufo y la experiencia es increíble poder sacar generaciones formadas en educación con coaching bueno después hay coaching en la salud o sea hay un montón de posibilidades el tema es formarse el tema es aplicar y entender que la formación per se en realidad debe tener como nosotros digamos en esta etapa promovemos el marco de las maestrías que ya es la habilidad de poder llevar una forma de vida basada en por lo menos lo que marcan un poco las maestrías una forma de ser una forma de observar una forma de hablar una forma de emocionar que realmente habilite a poder asistir ayudar o acompañar a las personas en hacer lo que tienen que hacer tenemos otra otra pregunta tal vez la contestamos antes de pasar al siguiente tema dice Carla Trujillo ¿cómo aplicar el coaching a un familiar si él no ha pedido la sesión de coaching? ahí la leí Roberto y quisiera hacer un aporte porque yo he vivido esa experiencia y me identifiqué mucho con Clara cuando lo puso sobre el chat definitivamente tenemos que recordar algo que el coaching es un estilo de conversación eso se convierte en un estilo de vida indistintamente que seamos hija, madre esposa, esposo hermana, hermano el coaching como herramienta de conversación efectiva nos permite llevar a tener un estilo de vida diferente entonces desde ese lugar el nexo familiar no tiene ninguna implicancia desde ese lugar desde la aplicación de la conversación efectiva desde donde si lo empieza a tener y eso me remonta a mi mentor de hace 18 años que en paz descanse él me dijo nunca mezcles el coaching con tu familia porque tú no podrás ser su mejor amigo o eres su coach o eres su mejor amigo o eres su mamá o eres su coach y recuerdo que a mí me clayó eso como dije imposible no puedo hacer entonces yo después con el cabo del tiempo yo dije ¿y cómo hace un ginecólogo para atender a su esposa? ¿o cómo hace una uróloga para atender a su hermano? ¿es tan íntimo que no puedo ejercer esa profesión? y yo decía no puede ser no puede ser que esa intimidad en la conversación me impida y un buen día por necesidad Clara querida tuve que hacerlo tenía a mi hija con una gran necesidad de trabajar un proceso personal donde estaba un poco confundida con su vida con sus prioridades con su vocación con todo entonces aquí es donde vienen las maestrías en donde dice expresar establecer una relación de confianza percibir y expandir hacer surgir posibilidades y yo decía yo puedo establecer esta conversación ¿qué me funcionó a mí? solo lo comento desde la experiencia supe diferenciar lo que es ser mamá hablando a ser coach hablando una conversación con coaching o una conversación con mamá y me dediqué a ser su coach me funcionó tan bien porque usando las maestrías pude hacer surgir esas posibilidades y fue tanto el entusiasmo el entrenamiento que cuando me di cuenta sí estaba haciendo coaching con mi esposo sí estaba haciendo coaching con mi socio con mis amigos con mi gente alrededor porque es un estilo de vida pero sí se puede tener coaching con un familiar mientras tengas el enfoque de hacer surgir estas maestrías de utilizarlas y tener una conversación efectiva en ese momento no soy mamá puedo hacer una recámara un compartimiento completamente separado y soy generosamente el espejo de mi hija soy el espejo de mi esposo si ustedes creen que no se puede yo les aseguro que sí es posible lograrlo gracias gracias Betsy quería quería señalar que en esta una pequeña interrupción en el programa y es que está con nosotros el presidente de la Asociación Internacional de Coaching y entonces me parece que es una gran oportunidad para que nos comparta en unos minutos para qué el coaching para qué le ha servido para qué ser coach o para qué eligió ser coach así que para mí es un gusto si Pepe podés compartir con nosotros un comentario e insertarte en esta en este en este en este evento si es que nos estás escuchando y si es que tenés micrófono ahí estamos ¿me pueden escuchar? sí perfectamente sí, sí perfecto perfecto bueno dos aclaraciones Nala mi perra labrador está aquí conmigo y trae un perro y trae un pleito casado con un halcón que está volando acá afuera entonces si la escuchan si la escuchan ladrar es eso dos me parece muy interesante lo que decía Betsy la estaba escuchando con mucha con mucho interés y de pronto se perdió un poco la la transmisión y comparto 100% con con ella la opinión que ella decía y externaba respecto al coaching con familiares bueno perdón nada nada mientras el halcón no pretenda meterse por la ventana todo está bien estamos en familia ya sé es familia bienvenido el perro y la pregunta que nos gustaría es ¿para qué sos coach? ¿o para qué quisiste ser coach? de esto estamos compartiendo pues mira mi caso particular fue mi experiencia vale de esto para mí siempre durante muchísimos años fue importante saber cómo es que las personas aprendíamos ciertas cosas y cómo no cuál era qué eran aquellas cosas que me hacían conectarme con ciertos aprendizajes con ciertas con ciertos con ciertas materias y me di cuenta desde una desde una temprana edad puedo decir que que todos tenemos un gran potencial y el hecho de tener un gran potencial no quiere decir necesariamente que lo llegamos a a externar adecuadamente ni que ni que lo llegamos a potenciar o a maximizar para mí era muy importante relacionado con el aprendizaje relacionado con con poder estar en relaciones que me permitieran crecer descubrir cuál es era cuál era ese potencial que yo en lo particular tenía sabía que que una parte mía importante era era venir del teatro sabía que me gustaba el aprendizaje paradójicamente en la en la secundaria nunca fui un buen un buen estudiante algo que cambió en los dos últimos años de mi etapa escolar y después universitaria y me interesaba mucho el comportamiento humano y me interesaba mucho este tema del potencial en en los noventas estuve trabajando mucho el tema de cómo es que ciertas personas tenían potencial para poder comunicarse y otras personas no y doy un ejemplo muy rápido recuerdo que estaba dando un taller de comunicación y de y de hablar en público en una en un laboratorio médico y el director del laboratorio me dijo mira la gente de contabilidad a esa no la vamos a meter porque no tienen potencial comunicativo yo le dije a qué te refieres con que no tienen potencial comunicativo y me decía no no saben comunicarse frente al público yo le decía te apuesto a que si lo entreno yo no sabiendo nada de coaching te apuesto a que si lo entreno hago que esa persona o que alguna de esas personas hable igual o mejor que el que tú me digas que es muy bueno hablando en público porque todos tenemos un potencial comunicativo todos tenemos un margen que podemos crecer en la búsqueda me llegó el coaching en la búsqueda llegó John Whitmore en la búsqueda me topé con John Whitmore un poco de por casualidad que yo sé que las casualidades no existen pero me llegó un libro que leí que hoy es muy conocido que se llama coaching pero que en aquel entonces en su primera edición no era tan ancho y que se llamaba entrenando para el desempeño empresarial y a mí no me cayó el 20 que fuera eso coaching pero me llamaba la atención algo de John Whitmore porque yo le decía a la gente exactamente qué hacer cómo hacerlo y me daba cuenta que al hacerlo estaba limitando su potencial y Whitmore ofrecía una herramienta y además decía que no le decía a la gente qué hacer y un poco así llegué al coaching esto increíblemente fue hace casi 23 años dos cuál es la razón por la que hoy soy coach te puedo decir que en este buscar cómo es que aprendemos las personas me di cuenta que mi verdadera vocación estaba en el aprendizaje estaba en 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 la transmisión de conocimientos y luego le di un giro me parece que de 360 grados al al coaching entonces encontré mi vocación de vida encontré lo que me gusta hacer me gusta conversar con los demás me gusta ver que las personas saquen lo mejor de ellos nada nada no se puede meter tranquilo perdón y y y te puedo decir les puedo decir que que encontré mi vocación así así llegué cómo entré al desarrollo humano un poco también por lo por lo mismo siempre con un enorme interés de de entender el aprendizaje significativo y entender cómo podíamos encontrar mejores maneras de comunicarnos y conversar y me gusta conversar entonces el coaching vino como anillo al dedo exactamente una conversación a la vez es una conversación y te agradezco que lo hayas compartido todavía nos quedan por escuchar unos buenos testimonios me encanta como está saliendo esto y bueno Roberto comentarios o seguimos para cumplir con la ola con seguimos con Gonzalo que tiene un enfoque que amplía las posibilidades que estamos viendo del coaching y el uso de las maestrías de la IAC así que Gonzalo todo tuyo bueno muchas gracias gracias por esta oportunidad para charlar entre entre nosotros entre familia y cuando me dijeron la pregunta de para qué ser coach para qué quise ser coach me encontré mirándome hacia cuáles fueron mis propósitos me encontré que mis propósitos fueron cambiando no fueron el mismo no empecé este camino de coaching con el mismo propósito que hoy en día tengo y que en este despertar en este ir y viniendo esos propósitos fueron cambiando y se fueron como afinando fue todo un proceso desde ya es un viaje que empezó desde la brújula que dejó Betsy ahí cuando yo navegaba alrededor del mundo buscándome hasta como cuando me tropecé por coaching algo que no sabía que era pero me escribieron y me mandaron ahí adentro allá por el 2000 y empezó como un viaje interno empezó como un viaje mi propósito era descubrirme descubrir qué cosas no estaba viendo y ese propósito fue cambiando a medida que fui entrando cada vez más en el coaching después fue otro propósito para que estudié coaching era para aplicarlo en la empresa en las empresas en las que trabajaba había cambiado mi propósito de buscar internamente a aplicarlo en las empresas en el equipo con el que trabajaba y hasta que logré un proceso de formación más profesional donde ahí estaba por primera vez la IA sé algo que ya tenía escuchado pero donde estaba no teníamos acceso cuando estuve en español al fin dije bueno recabezábamos por ese lado que me gusta me gusta la manera de ser libres y fue justamente el click más grande en mi propósito de para qué ser coach fue desarrollando mi plan de desarrollo profesional en las maestrías fue cuando encontré en esa pregunta realmente lo que me estaba faltando para trabajar en mí y para trabajar mi propósito y para poder que todas esas cosas se unan con un propósito como hablaba Betsy más allá de la meta más allá de un propósito que se pueda medir en tiempo ese propósito tiene trascendencia y yo me estaba dando cuenta que estaba charlando y cada vez que estaba hablando de coaching era un coaching que salía de mí hacia afuera un coaching de mí hacia afuera hablaba y decía y era el coaching era un coaching muy también que fue ese coaching carismático de ser speaker y estar por ahí y cuando de repente desarrollando el plan de la charla que tuve con el coach designado me ven como estaba enérgico con esto del coaching entusiasmado y todo lo demás y me dice en ese momento estaba almorzando con mi hijo frente al mar contando todo lo que iba a hacer de coaching también con la empresa 20 cosas a la vez y se quedó callado en silencio y la pregunta fue ¿cuántas veces me quedaba yo callado en silencio? ¿cuántas veces hacía una sola cosa? ¿cómo estaba escuchando? y ahí fue donde encontré algo que me estaba faltando que si bien todas esas preparaciones me preparaba para hablar me preparaba para entender al otro me preparaba para esto me preparaba para lo otro buscaba dentro de mí pero me estaba faltando dos cosas fundamentales que fueron los que fueron el cambio una es procesar en el presente poder estar presente para poder escuchar de una manera ese engaged en inglés esa escucha comprometida y dejar de estar en mí para estar en el otro para estar con el otro y en el presente procesando en el presente es decir dejar de procesar yo internamente todas esas cosas que había aprendido todo eso que tiene de estar acá atrás y no acá en la cabeza en el momento de estar haciendo coaching y me abrió un mundo totalmente distinto me abrió un espacio completamente distinto esa pregunta me cambió hasta el propósito el para qué estaba haciendo coaching porque me abrió al otro esa escucha comprometida me abrió al otro mundo que estaba fuera dentro del mío al mundo del otro y me llevó a encontrarme con otra dimensión una dimensión totalmente distinta y ahí mi búsqueda cambió por completo mi propósito cambió por completo y encontré resignificado qué era el servicio qué era estar para el otro qué era lo que yo podía hacer con el coaching no hablar no decirle no escucharlo escucharlo humildemente y ver dentro del otro todo ese potencial la maestría 2 la maestría 3 procesar en el presente dejar de estar pensando qué era lo que tengo que decirle qué es lo que sino escuchar estar ahí sentir al otro y ahí es donde cambió el para qué ser coach cambió por completo desde esa maestría 3 de ponerme a escuchar cambió porque para qué soy coach ya dejó de estar en mí sino que estoy para brindarle simplemente mis ojos mi escucha al otro para que pueda ver lo que él no puede ver dentro de los suyos para que él pueda verse reflejado en mí aquellas preguntas que no puede ver reflejado en sí y a partir de ahí abrir una conciencia distinta abrir un espacio distinto que lo lleve a otro lugar que yo no sé a dónde va a ir ni me pregunto a dónde va a ir ni si está bien o está mal pero ahora un lugar de conciencia distinto donde el otro va a encontrar un lugar y esa es la parte que encontré trabajando en ese punto de inflexión por eso también amo a lo que es la IAC al método a la forma a ese aprendizaje continuo que nos nos tiene a todos acá y a esta forma de hacer servicio cuando preguntaban por servicio pues todos los que estamos acá estamos por servicio nadie está ganando un peso nadie está ganando un cliente nadie está ganando nada lo está haciendo lo estamos haciendo todos por esta familia que somos y porque crezca más y es para eso para que soy coach para dar la posibilidad a que otros tengan un poquito más de conciencia para darle la posibilidad a otro que tenga un poquito más de de realidad aumentada dentro de lo que de lo que él tiene y eso me ha traído a mí la gran satisfacción de empezar a encontrarme en los ojos del otro porque en cada sesión de coaching me estoy encontrando aquellas cosas que yo no podía ver dentro de mí y las veo en el otro y cada vez el otro se me hace algo tan difícil es decir me empiezo a encontrar tanto en el otro como los otros se encuentran en mí que cada vez me convenzo más que estamos jugando a ser todos distintos pero en realidad somos uno solo simplemente con eso y ya redondeando el propósito no siempre tiene que ser el mismo el para qué no siempre va a ser el mismo va a ir creciendo orgánicamente como vas a ir creciendo y dentro de las maestrías siempre hay puntos de inflexiones que trabajándolas te va a llevar incorporándolas te va a llevar a un lugar distinto en el coaching realmente es una maravilla que cuando empiezas a vivirlas a los lugares que llegas y no lo hubiese llegado de otra manera si no hubiese sido por esa pregunta en ese momento en ese plan de desarrollo profesional así que gracias por esta oportunidad a poder compartirlo muchas gracias Gonzalo definitivamente que el proceso de expansión de conciencia entra en una rueda de mejora continua y no se detiene porque nos vivimos nos vivimos haciendo la pregunta qué puedo mejorar cómo lo puedo hacer y al abrir tu mundo de posibilidades simplemente como ser te expandice así que gracias tenemos a después de tener a Pepe que nos vino a dar una mirada también amplia del tema Gonzalo que viene a ratificar el tema de los propósitos aterrizamos hasta nos movemos de México Uruguay y ahora vamos hasta Venezuela con Juan Carlos Apablaza Juan Carlos buenas noches gracias qué tema es más interesante esto la pregunta por qué soy coach la verdad de las cosas es una pregunta que me vino muy de pronto no es una pregunta que yo me haya podido hacer en el pasado y todo tiene que ver con con que mis hijos mayores dieron algo en el papá recuerdo que mi hijo mayor me dice en un momento papá acabo de hacer una certificación de coaching y me dice eso es lo tuyo papá yo le pregunto pero qué es eso de coaching recuerdo que tres semanas después estaba escuchando a William Carlotti en una certificación qué vieron mis hijos en mí por qué pensaban ellos de que yo debía ser un coach bueno creo que en aquel momento yo no tenía la respuesta porque tampoco tenía algunas habilidades que me permitieran ver un poquito más allá de lo que normalmente nosotros vemos entonces eso tiene que ver con mi pasado pues al tiempo después yo puedo contar una historia diferente pero no me da no me causa tanta extrañeza porque yo soy coach y eso tiene que ver con con mi visión hacia dónde yo quiero ir entonces eso tiene que ver con trascender en diferentes planos en lo espiritual en lo familiar en lo social entonces llega un momento en este camino de que tenía que hacerme la pregunta ¿para qué? bueno creo que fundamentalmente tiene que ver con el prójimo para mí tiene que ver con el prójimo ¿cómo puedo yo ayudar a otros a mi prójimo? entonces creo que quería ayudar creo que hacía cosas para mi prójimo pero yo no tenía la técnica simplemente era algo así muy empírico poco a poco a través de 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 aprendizaje y estudiando leyendo he ido trabajando en el conocimiento he ido aprendiendo puedo ser muy tranquila de que eh yo puedo ayudar a otros de una forma correcta pero ayudar a otros significaba también que tenía que darme una pasada por mi por mi ser quién era yo si yo no me hacía esa pregunta quién era yo a pesar que tenía una visión muy clara creo que los resultados no iban a ser muy buenos a la hora de poder ayudar a alguien entonces primero tuve que descubrirme yo y mi circunstancia entonces es allí cuando entra la maestría y empecé a entender de que para ayudar a otros primero tenía que ser transformado yo y no fue una transformación de la noche a la mañana es una transformación que viene poco a poco se va dando diariamente e inclusive con mucha reflexión creo que las maestrías hoy en día en mi vida tienen que ver justamente con mi forma de vivir desde allí es que yo puedo decir sí siento que puedo ayudar a alguien puedo ayudar a alguien desde el amor porque para mí eso es el coaching es amor además de ser acción creo que las satisfacciones que hoy tengo de después de haber dado un un giro de 180 grados es que personas se acercan a mí y me dicen señor Juan usted se acuerda de aquella reunión que tuvimos de aquel trabajo que hicimos lo hice hoy estoy hoy estoy más tranquilo hoy he logrado una meta después de esa conversación entonces el coaching es una conversación con propósito para que para que tanto el cliente y el coach puedan crecer puedan lograr e ir mucho más allá y empezar y continuar con esa transformación entonces esas experiencias yo las he tenido a nivel personal a nivel de familia y las he tenido también en la industria en la organización y si voy a ver a la organización donde yo hago mi trabajo en una situación tan complicada como la que estamos viviendo en nuestro país la gente necesita de buenas conversaciones de conversaciones con propósito porque la situación lo amerita pues entonces las maestrías para mí todas las maestrías son fundamentales en mi vida y en cómo yo hago mis conversaciones y cómo yo actúo porque cuando no estoy haciendo coaching yo estoy viviendo la maestría creo que ese es mi 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 elección y desde ahí yo considero que he podido ayudar a muchas personas por otro lado las maestrías son todas importantes para mí hay unas más importantes que otras es posible para algunas personas pero para mí son todas iguales y trato de que estén todas en forma integrada en lo que yo soy entonces puedo decir de que yo he sido transformado a través del coach y eso es lo que nosotros tenemos que hacer para llegar a otros niveles de excelencia dejar que las maestrías que hablan por sí solas fíjate que las maestrías podemos decir que son habilidades pero también tienen valores y tienen mandatos entonces en nueve maestrías podemos ver que hay una profundidad donde tú puedes ser permeado hasta lo más profundo de tu corazón y de hecho yo puedo decir en una forma muy simple de que tengo una escucha activa creo que he desarrollado mucho esto de la de la escucha activa y todo lo que conlleva a tener una escucha activa con el propósito de escuchar al cliente para el cliente entonces mi mi experiencia tiene que ver con lo que les estoy comentando y ha sido una tremenda experiencia a nivel laboral familiar a nivel de tener unas relaciones diferentes con aquellas personas que amo donde escuchar con paciencia con serenidad puedes entonces crear puedes ayudar así que yo abrazo por un lado a la maestría y lo otro es la IAC la IAC me parece que es una organización de excelencia donde habita las brasas para que todas aquellas personas que requieran acercarse a una asociación como la IAC nosotros estamos manteniendo esas brasas encendidas para que se acerquen y se mantengan calientes con nuestro propósito de poder llevarlos a otros niveles en su coaching así que bueno excelente y gracias por la oportunidad de poder compartir con ustedes muchas gracias a ti Juan Carlos creo que una excelente definición conversar con propósito y nos movemos en este en este espacio ahora como somos una organización global entonces ahora nos movemos desde Venezuela hasta Perú con la líder del capítulo de Perú Niurka que nos va a compartir otro enfoque de cómo el coaching y el uso de las maestrías han impactado algún campo de su vida personal o profesional todo tuyo muchas gracias Roberto muchas gracias a todos bueno siendo las casi ocho y media bueno casi nada yo valoro mucho el aporte que ha dado cada uno de ustedes de hecho que he estado leyendo varios de los comentarios de volver a reencuadrar esa pregunta poderosa de para qué para qué hacemos lo que hacemos para qué somos coaches o para qué queremos ser coaches esto es una invitación para nuevamente conectar con nuestro propósito para conectar con nosotros mismos y la forma en la que nos estamos relacionando no sólo con nosotros sino con el mundo externo de hecho que las maestrías que están implícitas dentro del ejercicio de nuestra profesión juegan un rol muy importante porque nos ayudan a ese despertar consciente bajo una metodología específica bajo una base sólida que aporta como dicen nuestros compañeros valores que están implícitos dentro de cada maestría tomando la maestría número uno que es establecer y mantener niveles de confianza eso está ligado también a nosotros mismos cuánto confiamos en nosotros mismos para que ese para qué pueda trascender para que ese para qué somos coaches pueda realmente impactar no solamente en nuestra vida sino en la vida de los demás es una responsabilidad muy grande ese para qué los que nos hemos sumado yo inicié de una manera estuve trabajando en el mundo corporativo en el sector de retail y lideraba equipos de trabajo grandes y en esa búsqueda de qué más puedo hacer por contribuir en transformar o poder impactar de manera positiva en la vida de las demás personas haciendo zapping en el facebook se cruzó la palabra coaching nunca la había escuchado y empecé a investigar mi curiosidad me llevó a vivir coaching día, tarde, noche para poder saber qué era así como en este espacio qué era lo que pensaban los coaches de todo el mundo qué era lo que hablaban qué era lo que decían qué era lo que compartían y encontré un lenguaje universal como dice nuestro compañero Juan un lenguaje de amor de poder tocar el corazón de las personas a través de ese silencio que es el acompañar esa escucha activa de poder transformar su espacio a través de ese mirarse a través de nosotros de ese acompañamiento desde nuestro propio ser sin títulos sin cartones sin nada más que estar nosotros presentes apagando nuestra voz interior apagando nuestro ego y con mucha humildad ponernos a disposición del otro con una metodología que la IAC imparte y promueve de manera ética he logrado poder encontrar ese para qué una forma de vivir yo vivo el coaching yo vivo del coaching ya hace poco más de dos años renuncié a toda esa parte del mundo corporativo para dedicarme exclusivamente a poder acompañar a las personas a poder encontrar y desarrollar su potencial de hecho es un reto porque el emprendimiento es un voto de fe en uno mismo y es una invitación para todas aquellas personas que toman la maestría uno de ese generar y establecer confianza lo repito nuevamente en uno mismo creer en uno mismo para poder lograr todo lo que se propone de hecho para mí sí ha sido un reto continuo porque hace muchos años un poco mi personalidad era totalmente diferente a la que es ahora de hecho si hablamos de personalidad hablamos de personaje entonces no se puede trabajar un proceso de transformación sin autoconocimiento es la base para el proceso de transformación y es lo que nos va a mover de nuestra zona de confort para poder encontrarnos si es que nos encontramos y de hecho nos encontramos los que somos emprendedores muchas veces sin incertidumbre pero se activa en esa incertidumbre la creatividad para poder seguir avanzando y para poder seguir creciendo y para poder dejarnos sorprender de las cosas que podemos hacer a través de ese creer en uno mismo y utilizar ese creer en uno mismo en ponerlo al servicio de los demás para poder expandir el potencial del cliente porque es justamente ese efecto pigmalión que se crea en nosotros y que nosotros también transmitimos al otro lo que va sumando una cadena de empoderamiento pero a través del autoconocimiento de hecho lo que ha significado el desarrollo del coaching en mi vida yo lo vivo en coherencia porque no solamente se trata de transmitir lo que nosotros hacemos sino lo que nosotros somos porque eso es lo que compartimos compartimos lo que vive dentro de nosotros y encontrar esa coherencia y llevar como lo comparte Betsy como lo comparten a la familia genera ese equilibrio de esa forma de relacionarnos a través de esta metodología del coaching de estas maestrías que son parte ahora de nosotros de poderlos llevar también a nuestro lado familiar y vivir en esa coherencia que es lo que finalmente genera la credibilidad a lo largo de lo que hacemos no solamente ayudamos a transformar vidas sino que nuestra vida también ha generado como dice Juan una transformación bueno eso es lo que quería compartirles e invitarlos a que todavía los que no se han formado como coaches o están en el camino a la maestría que en la IAC encuentran una base sólida no solamente es formar parte de la comunidad sino es un sentido de familia que es mucho más amplio porque es un sentido de familia que implica valores que no se promueve el tema de la inclusión y de esta forma nosotros seguimos creciendo expandiéndonos y dejando IAC en cada uno de los corazones de las personas que tocamos muchas gracias muchas gracias Yurka definitivamente que el coaching abre un mundo de posibilidades infinitas y para que soy coach para ser para ser para ser un ser humano que crece y que si vos creces como ser humano podés contribuir pero eso viene desde adentro no importa si el rol es corporativo organizacional familia educación social viene desde adentro tu transformación interna por favor escriban sus preguntas que vamos a tomar nota y mientras tenemos unos anuncios poderosos de nuestro presidente así que volamos nuevamente de Nicaragua Perú a México mira esto es esto es muy rápido gracias Roberto de entrada escucharlos Gonzalo Betsy que alcancé a escuchar un poco lo que estabas respondiendo y ahora me doy cuenta que respondías me parece a una pregunta Miurka me acabas de dejar con la boca abierta Juan Carlos con el compromiso y con lo que sé que metes Gerardo la pasión la experiencia y tu Roberto todo todo ese tiempo que también has dedicado a esto son unos anuncios muy rápido primero cuando se habla de formación es muy importante la formación y donde te vas formando la esencia del coaching como la de la IAC como la de ya Thomas Leonard está en la libertad esa es una de las razones por las que IAC no pone ningún tipo de pero en donde te formaste como te formaste si te formaste o no te formaste ahora una vez dicho esto el proceso de certificación el proceso de poder medir si me permiten la palabra estándar con un estándar de excelencia es un proceso que requiere primero que nada mucha disciplina mucho estudio y mucho de lo que Gonzalo Juan Carlos y Ñurca comentaban que es ir viviendo las maestrías de tal forma que en una sesión de coaching ni siquiera las tengas que pensar son un marco de referencia y las puedas traer cuando las necesitas Thomas Leonard 8 o 9 días antes de fallecer y eso lo sé por una minuta que que está dentro de la fundación de lo de IAC y esa es una de las razones por las que la IAC no se llama International Association of Coaches que así salió pero a los 6 meses cambió a International Association of Coaching una de las razones por las cuales está puesto en el proceso el nombre y no en el coach es simple y sencillamente por lo que Thomas Leonard quería que la IAC fuera la experiencia del cliente la experiencia y el proceso de transformación por eso es que uno de nuestros valores es lo voy a decir en inglés y lo traduzco Life Long Learning que quiere decir un aprendizaje de vida continuo el coach no deja de aprender y el estándar de la IAC es un estándar de excelencia la manera de poder acceder a ese estándar es simple y sencillamente uno siendo miembro estudiando las maestrías estudiando el código de ética que es un código de ética muy sólido que además parece escrito para la época actual y fue escrito hace prácticamente 17 años y medio y con temas que además los invito a revisar y presentar el examen y al presentar el examen y presentar lo que bien decía Gonzalo que es el plan de desempeño personal el plan de desarrollo personal que está ligado a tu compromiso con el aprendizaje con la disciplina del aprendizaje nadie te va a decir cómo vas está contigo y para eso tienes a la comunidad de coaches con los que puedes participar y a los capítulos a los que puedes ir y estudiar las maestrías pero un punto importante ahí es cómo llevas tu maestría al siguiente nivel tu coaching al siguiente nivel cómo llevas tú tu estudio de las maestrías a un siguiente nivel cuando completas esa primera parte y no necesitas haber ido a ninguna formación o a una formación en especial lo puedes hacer directo completas la primera etapa del proceso de certificación que se llama Masteries Practitioner pero esa no es una certificación es una designación certifica que completaste una primera etapa cognitiva y de ahí viene una segunda etapa y es mandar las grabaciones y hoy en día tenemos que con una grabación tú puedes llegar yo no sé qué pasó aquí sigo aquí algo está pasando Gerardo está compartiendo una bueno luego los invitaría a que vayan a la página pero con una con una grabación en este momento puedes convertirte en Certified Mastery Coach Certified Mastery Coach es un nivel muy alto de certificación no es simple y sencillamente un nivel que te diga que al que puedas llegar rápido es un nivel que mide el que estás coachando 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 y a veces para llegar a ese nivel incluso necesitas les puedo decir sin temor a equivocarme un profundo conocimiento y un profundo aprendizaje y dejarte ir no pretender controlar la sesión de coaching no pretender guiar al coach la IAC está centrada en el cliente si ustedes leen las maestrías se van a dar cuenta que el foco está en el cliente no en el coach en el cliente y en esa conversación que se da para mí las famosas preguntas poderosas ¿qué es una pregunta poderosa? no existen existen las preguntas que le hace sentido al cliente y la misma pregunta yo te la puedo hacer a ti Roberto o a ti Mario Lima una vez y te hace todo el sentido y te vuelvo a hacer la misma pregunta en otro contexto y no te hace sentido o simplemente lo dejas pasar escuchar con compromiso es saber escuchar y calibrar la energía del cliente es saber entender esto y esto es un trabajo interno 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 claro que se requieren buenas formaciones claro que se requieren quiere ir con gente que verdaderamente sepa y que te enseñe no para que te dé un diploma con sellitos y entre más sellitos tienes aparentemente más valor tiene yo no creo en eso por eso es que la IAC te dice quieres retarte ven ven directo ven directo entra en un proceso de aprendizaje continuo nuestros licenciatarios te pueden llevar ahí pero incluso si no vienes de una escuela que sea licenciataria de IAC y no sé acabo de estar en Venezuela y voy a mencionar a la primera persona que se me viene a la cabeza no sé formado por Mónico Carvajal en su escuela que no es una escuela licenciataria y quieres probarte en IAC ven y hazlo ven y hazlo puedes hacerlo y puedes hacerlo y créeme es una certificación que te va a poner en un nivel muy 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 alto entonces yo te diría el proceso de certificación tómalo como un proceso de aprendizaje el 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 dar el tiempo como bien decía Gonzalo que es lo que hacemos todos nosotros acá dar nuestro tiempo tómalo como un proceso de aprendizaje cuando alguien dice es que no tengo tiempo para esto necesitas un coach y para que te des cuenta que claro que tienes tiempo y que hay maneras de hacerlo y y y un un licenciatario y cualquier persona de IAC lo que lo que siempre vas a encontrar es que te llevan a que te certifiques en las maestrías cuando menos eso es lo que deberían de hacer y y que y que te llevan a que vivas las maestrías y a que las sepas vivir y una y una y cortando esto un anuncio parroquial muy rápido hace hoy por la tarde asistí a una junta dentro de la IAC donde el comité de investigación que es un comité formado por también por voluntarios de IAC va a mandar una 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 primera una primera encuesta yo sé que en capítulo se hizo una pero va a mandar una encuesta a toda la población de IAC el próximo martes seguramente este jueves o viernes van a recibir un un mail que dice estén pendientes y y me voy a asegurar que esa encuesta sea subida también a las redes sociales y sea subida también a a nuestra página oficial de LinkedIn y si puede ser desde ahí que que todos los capítulos también la la repliquen en sus distintas páginas de redes sociales y lo que les pediría es esto contéstenla no importa si eres miembro activo de IAC cómo puedo saber si eres miembro activo si soy miembro activo de IAC tienes una un número que lo diga no el número de la que te dieron en una escuela sino has pagado o dentro de lo que tú hacías se pagó tu membresía debes de tener un número y ese número lo puedes sacar de la de la de la de la nueva página de IAC y si no puedes pedir por él o simplemente te invito a que te inscribas y que ahorres dinero comprando el paquete que vas a ahorrar como 97 dólares y pertenezcas a esta gran familia global que está centrada y que está eh atada en dos cosas una es el aprendizaje continuo y otra es un eh compromiso inquebrantable con el coaching de excelencia con cada vez tener una mejor profesión con prepararnos para las conversaciones y para con propósito como se viene como bien decían porque el coaching es una conversación con propósito es una conversación que tiene un fin que cada vez se necesita más no es desde el ego es un proceso de dentro hacia afuera así que el anuncio está ahí el próximo martes revisa tu tu correo eh si no eres miembro de IAC o no estás inscrito en el en el voice seguramente búscalo en alguno de los de las redes sociales de IAC y te invito a que llenes esa esa primera encuesta con esto agradecerles a todos también veo ahí a José Ángel Arán Betsy Gerardo Roberto muchas 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 gracias mi querido Gonzalo Juan Carlos y Miurka gracias con lo compartido con lo que pude escuchar simplemente me dejaron con con la boca abierta y me dejaron con ganas de de más que que fantástico contar con un equipo y con líderes como como ustedes se los digo de corazón gracias gracias a vos quería quería simplemente eh decir que que más allá de los que estamos acá me impacta que en varios capítulos te diría muchos cuantos y en varios perfiles se está transmitiendo esto por Facebook quiere decir que estamos sumando y estamos llegando como nunca por lo menos en estos webinars que ya es ya vamos a cerrar el quinto y vamos al sexto el mes que viene este como un proceso de bueno de eso de yo diría evangelización de lo que es el tema del coaching y las maestrías de excelencia y como había un compromiso quería simplemente eh comentar que a quienes están presentes y probablemente a quienes se inscribieron les vamos a hacer llegar una información de 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 IAC es un es un pdf que pasó a mostrar un poco más o menos la idea que tiene como mostramos al principio una síntesis de de lo que es el mensaje de la familia y el mensaje de los estándares que queremos digamos los principios básicos en estas dos piezas tiene las maestrías en su en su cuestión en 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 síntesis un poco lo que estuvimos hablando hoy para ir este teniéndolas a a la vista y para ir incorporándolas a nuestra a nuestra forma de ser y por supuesto el lo que es el cuadernillo de las maestrías que tiene en este caso no solamente una definición sino que tiene los comportamientos aceptables que tiene los no aceptables que realmente es un material muy concreto para para como dijo Pepe sumergirse incorporarlas y probar la posibilidad siendo miembro por supuesto como primer paso a dar los pasos del camino de las maestrías completando el examen de conocimientos que se complementa con esto y el tema ético completando un poco todo lo que tiene que ver con bueno con lo que debe ser el coaching que creemos en IAC y además tiene un folleto referido a nuestro próximo evento como lo comentamos antes donde con detalle está el programa del Congreso de Barcelona los objetivos los participantes como para ir palpitando algo que por supuesto ya se compartirá de alguna u otra forma quienes no puedan acceder pero también con una oferta muy interesante que está al final que incluye la posibilidad de hacerse miembro y que incluye la posibilidad en el caso que alguien pueda acceder y después también esto puede tener que ver con alguna posible transmisión que se puedan hacer a instancia de participar del Congreso y al mismo tiempo pagar o resolver un año de membresía incluida en este paquete del Congreso quería compartir esto porque es algo de lo que habíamos hablado para compartir y finalmente no sé si hay algunas preguntas que hayan quedado Roberto como para Sí hay una persona Isabel la voy a dar el chance para que aparezca aquí y haga su pregunta en vivo Ok A ver Isabel Isabel Z Hotmail Te escuchamos Isabel que estaba levantando la mano queremos saber tu pregunta y así vamos a todos en el proceso de cierre como hicimos la vez pasada Gerardo los vamos a habilitar para que estemos en la foto A ver Isabel Parece que se desconectó no está por ahí tenemos otro vamos a habilitar la otra la otra persona que levantó la mano para preguntar que tiene un número como código a ver Bueno Mientras sube quiero comentar que leyendo las preguntas que surgen en las transmisiones en las transmisiones de Facebook hay mucha gente interesada esto está trayendo gente que no son coaches y haciendo preguntas digamos por ejemplo hay alguna que me quedó que es la diferencia entre el coach antológico y el coaching personal y cuál es mejor me llamó la atención porque eso de alguna forma es un primer paso que indica todo lo que podemos hacer por delante para clarificar educar y hacer entender coaching antológico es a mi modo de ver una forma una herramienta de coaching el coaching está por encima de todas las herramientas que aparecen que la PNL que el coaching antológico el coaching para mi es una forma de ser es una forma de vivir es una forma de sentir es una forma de trabajar para ver posibilidades en las personas y desarrollarlo y de ahí hay un montón de herramientas entonces y el coaching personal es básicamente una actividad donde yo me dirijo con quien trabajo uno a uno con los individuos o trabajo con las organizaciones o trabajo en lo social es una forma de trabajar pero bueno simplemente eso es un tema que muestra el interés que está teniendo y la necesidad que está teniendo la comunidad por incorporarse a todo lo que es el coaching y la necesidad de coaches como yo siempre digo hacen falta coaches que hablen con simplicidad hacen falta coaches que tengan pasión hacen falta coaches que estén dedicados realmente a ejercer este coaching de maestrías al servicio de la gente y bueno juntos somos más así que no sé si ya pudiste establecer la comunicación ahí están pero parece que no están yo los quiero invitar a una cosa así que puede parecer un cambio de paradigma quítenle los apellidos al coaching el coaching es coaching y después vienen como pasó en la psicología a lo mejor distintas maneras de observarlo pero por lo pronto quítenle los apellidos al coaching Bex si vas a decir algo si yo quiero sumar algo que que hace casi dos horas que estamos aquí reunidos como familia me ha venido entre entre pecho y espalda muy emocionada y no quisiera de verdad retirarme si no es compartiéndolo que es una maestría no etimológicamente o el diccionario que se dice dice que la maestría es una gran habilidad o una gran destreza que se posee para hacer algo con esto y esto me lleva a una reflexión de que las maestrías de la IAC no son competencias de un cargo de un rol que se llama ser coach en realidad yo lo quiero vivir así para mí son ese rasgo de la personalidad que se van haciendo inherentes en ti unos lo quieren llamar valores otros lo queremos llamar como rasgo de nuestra personalidad pero la única forma de tener esa maestría llámese esa habilidad para enseñar o hacer algo es viviéndolas y entonces me llama la reflexión qué importantes son estos espacios que estamos compartiendo qué importante es todas estas 64 68 personas que responden a esto a veces estamos agotados por el día o decimos otro webinar más otra reunión más pero qué importante ha sido para mí hoy escuchar aportes de Niurka de Juan Carlos de cada uno de ustedes de Gonzalo de escuchar cada una de las palabras un aporte que viene y así lo quiero ver yo es como regar esa planta que a veces necesita agua entonces cuando escuchas a otro compañero decir algo que te conecta otra vez con algo que quizás habíamos olvidado yo creo nosotros no somos en el coaching no somos lo que sabemos somos lo que somos no se enseña lo que se sabe se comparte lo que se es y la única oportunidad que tenemos son estos encuentros estas oportunidades y si entrar a esto que Pepe nos ha retado y cada vez que lo escucho me sigue retando más entrar a este desarrollo de hacer el examen de hacer este viaje de crecimiento tenemos una ruta de mapa marcada que son unas maestrías que más que una competencia que nos distinga creo que debe ser instalado como un rasgo de nuestra personalidad o como un valor esto es lo que me ha dejado a mí esta noche especial con ustedes muchas gracias gracias Betsy y lo que le ha dejado al público y a la cantidad de gente que está escuchando por otro lado y lo que les dejo es la invitación de cómo hacerlo acercarse a un capítulo de la IAC en cada país la invitación es a hacer un tour por la página por www.certifiedcoach.org y observar un poco lo que hay el poder de las membresías el poder de las licencias los capítulos saber qué pasa en cada capítulo y fundamentalmente conocer y acercarse y en vivo básicamente a los capítulos yo sigo pensando en el contacto humano es lo que más importante hace falta y los colegas desde el primer día dije no podemos trabajar en soledad los coaches no podemos trabajar cada uno por su lado tenemos que trabajar en conjunto y esta es una posibilidad de trabajar en conjunto con un fin común unirse en los capítulos conversar desarrollar aprender descubrir mostrar vulnerabilidades generar oportunidades así que esa es la invitación y bueno yo estoy contento de cómo estamos llegando al final de este quinto evento próximos al sexto la cita es el el mes que viene el 22 el 19 a encontrarnos con el tema de el coach como desarrollo de valor el coach como desarrollo de negocio ya entrando un poco más en la cuestión de generador de valor y generador de negocios o sea como siempre por supuesto conectado con el tema de las maestrías así que bueno eso es lo que quería lo que quería decir agradecerles a todos y bueno no mucho más por ahora no voy a entrar de nuevo en las presentaciones sino fue la hora gracias Pepe gracias al organizador de este mes a Roberto y a las damas a Betsy a Niurka a Juan Carlos de Venezuela con proyectos que ahí estamos desarrollando que pueden ser importantes para el coaching en general a José que te quedaste esta hora y a Gonzalo y a Mike que es el operador nuestro director de cámaras de Nicaragua que también ha hecho lo suyo hoy salió cada vez sale mejor cada webinar está saliendo cada vez mejor y estamos encontrando la vuelta y es así buscamos la sinceridad lo que pasa naturalmente al perro que estuvo presente es decir esto es el concepto de familia y lo que pone y hace falta de menos menos almidón más naturalidad más amor y más humanidad gracias a todos y esperamos su respuesta la foto Gerardo la foto alguien que toma la foto abrimos a todos para que salgan dale dale yo ya hice una con especiales ok Michael abríle a todos para que se vean todos los que están y tomemos una foto de todos los participantes acá las tienes que subir tenés razón mientras se siguen conectando mientras que abren las cámaras yo quiero agradecerles a todos por su tiempo que es lo más valioso que tenemos de hecho que si están acá la pregunta abierta para todos para que están acá para que están buscando seguir conectando con este lenguaje del coaching no eso nos es una invitación para todos nada gracias 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 la palabra es pasión si no se tiene pasión por lo que se hace nada es posible bueno ya que ya que Nala participó en el webinar le voy a pedir que también salga en la foto no Nala tienes que subir la cabeza venimos venimos admitiendo por todos los capítulos prácticamente abran sus cámaras por los perfiles participantes abran sus cámaras para la foto claro los que han subido que habiliten la cámara todavía faltan varios sí eso no se puede hacer de una a uno a uno se tiene que ir haciendo de a uno ya tenemos tres pantallas estoy avanzando estoy avanzando muy bien quería aprovechar ahora mientras sigan hablando de dos cosas que se había charlado al final sobre qué coaching es mejor o peor no lo sé a mí me preguntan no lo sé si hay un coaching mejor o peor porque depende de cada uno qué es lo que quiera elegir y cada coach qué herramienta quiera elegir para usar no hay alguno que sea mejor o peor son los resultados y y a dónde a dónde está llegando lo que indica si es mejor o peor y por último algo que le rodea a Alán Cardón que dijo en una conferencia ya hace tiempo un gran coach sistémico que los coaches se pasan el tiempo entrenando equipos y entrenando a gente para que trabaje en equipo pero paradójicamente en las asociaciones de coaching como coaches trabajan solo y esta es algo que ya tanto Gerardo como Pepe como todos los que estamos acá estamos viendo que esto el trabajar en familia en comunidad es sin duda lo que va a llevar a otro nivel al coaching no va a ser alguien desde atrás de un libro sino que lo vamos a poder hacer entre nosotros que diferencia cuando vemos las caras como me gusta más el sistema de que todos estén poniendo poniendo la cara y pudiendo este tres páginas abiertas wow los que no han abierto su cámara los invitamos que abran su cámara para la foto a las tres páginas Mike creo que estamos todos me ayudan a verificar si estamos bueno tienen que abrir bueno vamos a empezar necesito ok todos listos sonriendo para la foto foto poderosa sonriendo todos avisaron Mike uno bueno necesitamos todas las cámaras si dale vas a tener que sacar por por parte si si vamos con la primera vamos con la primera poseemos porque no sabemos en cual estamos según poseemos todo un segundo no Gerardo está en todas las páginas yo me clono me clono sigamos posando sigamos posando Mauricio Solís abre tu página tu Enrique Margerín un abrazo abre tu página tu cámara hay que dar la cara hay que poner todo sobre el asador hay que bueno está cargando un poco denme un segundo menos whatsapp más cara más mano más abrazo Alex Alex Alan Marínez Mau Solís Enrique Margeri Gleyber Linares la foto la foto la cámara Gleyber abre la cámara ahí están Gigi Gleyber Doris la cámara esto está cambiando bastante con la nueva cámara que se está abriendo se movió todo no importa no importa pues tomó varias voy a tomar varias sigan posando aquí estoy sacando Mauricio como que abriste la cámara pero no te ve ahí te estamos viendo quien puede ir tomando las fotos también ahí hay Gonzalo Gonzalo el backup por si acaso de la primera hay bastantes de la segunda ya no todos sonrían sonríen ahí va este amarillos saludos Fabio Muñoz hasta Mario Lima qué largo que aparece nuevamente por acá saludos compañeros del capítulo de Costa Rica ahí veo Carla González saludos Alan Loría qué gusto verlos a todos los voluntarios a todos los que trabajan no solamente la gente a todos los que trabajan en cada capítulo no solamente son los líderes somos un saludo y a disposición para los que nos escuchan quedaron ya Michael Gonzalo tomate para allá creo que ahí estamos pero vamos a irnos con lo que tenemos porque no puede capturar a todos esa no es nada león estás por ahí claro estoy tiempo sin verte si verdad y a Juan Carlos que nos acabamos de ver en Isla Margarita hace un par de días perdón ¿está Mónico? porque estuvo Mónico Carvajal no sé si todavía está Mónico ¿estuvo aquí? sí estuvo por supuesto estuvo un rato pues mira creo que creo que yo lo mencioné sin saber que estaba lo mencioné y no sabía que estaba si nos escuchas Mónico un abrazo bueno podemos chequear cómo y cuántas personas han podido acceder a este webinar de la OCDC por las que la gente de la comunidad la gente digamos de todos en América por eso trabajamos ok entonces datos 2019 y 43 98 65 067 abran su cámara pero Mike lo que tenés que hacer es es que no parezca la chica la prendida porque de alguna forma los que no ponen la cámara Marilis ya te Marilis ya te perdimos ahí estás si están en el baño sobre enfoque en la cara exacto anda Mike ¿es tu hijo? este mismo tengo una consulta para usted que me llamó la atención ¿a qué se refería usted consultarle el apellido del coach? alguien me preguntó perdón o preguntó ¿a qué se refería usted cuando dijo que quitemos los apellidos al coaching? porque de pronto hay gente que te dice es que mira yo mi estilo de coaching es mejor yo soy coach de ortodológico yo soy coach PNL yo soy coach sistémico yo soy coach esto y tratan de ver las cosas simplemente desde ahí no la invitación es expándete a a todo lo que te da el coaching expándete a estudiar todo lo que te da el coaching las distintas miradas que te da el coaching encuadrar el coaching o cosificar al coaching solo desde una mirada es eso es cosificarlo es hacerlo más chico incluso aunque aunque el estilo que cada uno de nosotros tenga pensemos que es el mejor veámoslo como que es parte de algo que es todavía mucho más grande por eso es que mi invitación es a quítenle el apellido al coaching yo no sé quién lo preguntó pero gracias por la pregunta gracias Maynor Maynor de Costa Rica gracias Maynor también se corre el riesgo se corre el riesgo de si yo digo que algo es mejor que otra cosa se corre el riesgo que yo tome la mirada única desde un observador único lo que a mí también me limitaría como coach elegir por un estilo de coaching me limitaría y me dejaría una mirada única miro las cosas de esta manera nada más y estoy limitando las posibilidades de mi cliente exacto y no deja de entrar dentro de creencias es un estándar un decir esto es simplemente una creencia ábrete a la experiencia del coaching ábrete al proceso de experiencia del coaching y en el fondo como bien decían mis colegas vas a experimentar primero un profundo crecimiento interno y luego desde ese crecimiento ábrete a los demás un buen coach experimenta el arte de dejarse ir no pretendas saberlo todo sorprendete conversación tras conversación en fin yo lo que lo que quiero decir es que yo sueño con la idea de que algún día podamos tener un lenguaje común en el coaching una definición simple no es fácil al poder del coaching dejar de querer tener razón pensar en que podemos trabajar con una comunicación entre todas las organizaciones de cada país esa por lo menos es la visión mía actual en la que se pueda comunicar en conjunto lo que tenemos en común y sostener lo que tenemos como fortalezas en las diferencias asistir y hacernos reconocidos a nivel gubernamental como profesión todos juntos sino cada uno corriendo haciendo su gestión por los ministerios pudiendo poner foco por lo menos en un punto en común que puede ser la educación y pudiendo generar en cada país una comunidad de organizaciones que estén trabajando por la profesión a mente que cada uno esté manifestando sus estándares de la experiencia como deben manifestar ojalá que esto se pueda dar y bueno por eso juntos somos más y juntos con la pasión podemos cambiar el mundo pero para eso tenemos que trabajar un país a la vez una comunidad a la vez y todos con ganas si no vamos a seguir a ver quién tiene el coaching más lindo la disciplina más linda la herramienta más linda y se están multiplicando como tribus los estilos y la cantidad de grupos y la cantidad de cosas y esto no nos fue a favor pero bueno ese es motivo de otra charla quiero saludarlos y decirles a todas las personas que se han inscrito que están interesados en ser miembro como lo han declarado que vamos a hacer una reunión específica que vamos a contactar específicamente por país y si vamos a trabajar para clarificar todo lo que haga falta una persona a la vez muchísimas gracias de mi parte de mi parte yo recontento rec satisfecho y bueno nos despedimos buenas noches a todos Mau Solís si tienes ese backup y se lo puedes mandar a Carla Cofiño te lo agradecería con todo gusto ya por ahí lo compartí con Nicaragua con Gerardo y lo mando con Carla Cofiño gracias vamos a todos muchísimas gracias buenas noches buenas noches chau 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 América bye 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 buenas noches se cuidan saludos poderosos a todos dejamos de grabar así tiempo sí sí ok